muy buenas chicos como están bienvenidos yo soy amigo Viri estamos otro capítulo más de Gitching Impact y el día de hoy pues traigo este vídeo rapidito lo hace un vídeo súper cortito de cómo vamos a poder obtener a los dos personajes promocionales que ya os había contado un poquito de ello y si no les había contado pues bueno les cuento ahora que viene en la 4.0 a partir de todo lo que va a venir el contenido voy a hacer un poquito de vídeo hay algunos partes que pues ya tengo vídeos en el canal y los pueden ver y los voy a dejar por ahí marcados en algún lado del vídeo pero lo que nos acompañe en este día en este vídeo prácticamente es cómo usted puede obtener a dos personajes uno de ellos súper importante y el otro pues prácticamente nuevo bueno va a venir el evento esto ya pasó anteriormente lo vimos en Sumeru con el caso de Kolei y ahora lo vamos a ver con el caso de Bennett cómo vamos a poder obtener a Bennett de manera sencilla y a Lynette en prácticamente al inicio de Fontaine bien pues fácilmente lo que tenemos que hacer es el evento me imagino que nos van a poner como siempre una meta de mil puntos de haber logrado algo con lo cual pues bueno vamos a tener que realizar diferentes eventos que obviamente os voy a poner aquí rápidamente a ver dónde está la hojita donde se ven pues básicamente todos los eventos vale como pueden ver aquí están todos los eventos aquí está Bennett que obviamente está atrás de mí vale que no lo dejo ver pero bueno que es un evento en conjunto recuerden que estos son los eventos masivos esto ya obviamente les voy a traer un poquito más de información en contexto sobre este evento en general cuando ya se vaya acercando el tiempo de éste y sobre todo me interesa que ustedes sepan cómo obtener a Bennett como pueden ver a Bennett pues simplemente se va a obtener atrás de evento lo cual es buenísimo para todos aquellos que van empezando el juego ven desde los mejores personajes cuatro estrellas solamente hay que conseguir la constelación uno y si te hacía falta pues bueno con este Bennett que te van a dar más lo que puedas conseguir en la tienda de Paimon pues vas flipando en colores y sin ningún problema y el segundo personaje que necesitan y van a poder obtener lo que en este caso va a ser el inet vale por aquí os dejo la cajita la vamos a poder obtener en esta página que va a aparecer dentro de Genshin Impact como va a aparecer esta página recuerden que todas las páginas de eventos aparecen de esta manera solamente tenemos que ir a este punto de aquí vale y pues básicamente a ir a esta parte y por ejemplo obtenerlo de esta manera por ejemplo vamos a un evento cualquiera entramos al evento supongamos que es este evento venimos aquí a una pantalla como ésta así vamos a poder obtener a Bennett igual de la misma manera y en el caso de Lynette pues básicamente solamente tenemos que cumplir ciertas cosas número uno llegar a nivel 25 de aventura lo cual tampoco es que sea una locura y tampoco es que sea difícil conseguirla además es un personaje anemo que va a poder hacer taunt con su habilidad que esto ya después lo vamos a hablar más adelante en otro vídeo específico para ella y sobre todo lo más importante y esto no es que usted lo tenga que hacer ya automáticamente se lo van a dar para aquellos que se preocuparon porque hayan conseguido o les hagan falta materiales para subir de nivel al inet pues les van a regalar al inet con los materiales necesarios para subirlo a rango 1 y ustedes se estarán preguntando cuál es el rango 1 del inet pues básicamente el rango 1 que he estado checando básicamente es que en los niveles bajos para aquellos que empiezan pues básicamente no llegan a nivel 90 sino que básicamente el rango 1 es aquel que llega a nivel 20 es decir la primera estrella con lo cual pues solamente les darán los materiales necesarios para que usted pueda subir al inet a nivel 1 y pueda usar y disfrutarla desde el principio del juego sin ningún problema así que nada chicos espero que nos haya gustado este vídeo y les haya servido y haya entretenido también para que pues usted pueda obtener tanto su linet como su venet así que no lo dejen pasar espero haya servido esta información yo soy bien me despido y nos vemos hasta la próxima